Última hora señores, última hora Se nos viene un nuevo Striker Tal cual como lo dijimos en el video anterior Este tal sombra no podría venir porque en este fragmento no se ve ninguna sombra Se ve claramente a Nova Y otra de las cositas que vamos a hablar es esto Lo que se viene pa' Julio Pero antes de empezar con este video Te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho Y activar esa campanita mi rey Vámonos con saluditos El primer saludito es para el señor Iván Hernández Que nos había pasado la información Me despertó Gracias a mis seguidores por estar atentos Y avisándome Bueno no podía faltar este comentario de este famosísimo youtuber El señor Emi Que en el último video nos comentó Hola mi bro Esa imagen del minuto 125 es de un creador de contenido Supuesto filtrador Este está en idioma persa Su contenido Pero sube full humo el man Solo le tomó una captura y pa'l Facebook Rico video Saludos pa'l Un fuerte saludo también para ti mi bro Que gusto que hayas comentado Y bueno nos dejó algo más claro Porque yo tenía esa duda Pensé que esa foto se las había mandado a los desarrolladores A los influencers de BlueStrike Para que hablaran sobre ese tema Pero efectivamente Al parecer no fue así Simplemente es un creador de contenido Es que es demasiado raro bro Que el nuevo personaje sea el sombra No el de la capucha Pero nuestro análisis salió cierto Menos mal Gracias a Dios Y por acá tenemos a Danny Y a Boy Y a Elias Quien nos comenta Nunca me pierdo ni un video del Kraken Corazoncito Kraken es lo que pasa Van a meter mejoras al estilo Warzone Los morteros Los strikers Y el señor Elias nos dice Tu eres el mejor corazón de melón Bueno no siendo más Vámonos con el video En las últimas horas BlueStrike ha hecho varios comunicados importantes Y entre estos comunicados Nos deja ver este nuevo striker En su publicación que hizo recientemente Dice ¿Es un nuevo striker o un viejo amigo? Comparte tus pensamientos Aquí vamos a analizar un poco esto A ver si es un nuevo personaje O solamente una skin nueva Lo poquito que nos ha dejado ver Loot es esto Un perrito con una máscara antigas Y un humo amarillo Y lo que podemos observar en esta imagen Es que tiene también una máscara antigas Y si le ponemos color o iluminación Nos deja ver más claro el personaje Este personaje tiene un parecidísimo Al personaje de Apes El señor Kripto Pero no mucho O sea no se parece tanto Es como un estilo así algo familiar Que lo recuerda a él Pero ojito que también cabe la posibilidad De que este personaje Sea una skin de Nova Porque Loot está haciendo muchos guiños Y el que tiene el gas Haciendo referencia a que es Nova Porque Nova es la única que usa el gas Pero de todas maneras Me gustaría saber ustedes que piensan ¿Es un nuevo striker o una skin para Nova? Déjamelo en los comentarios que quisiera leer Otra de las cosas más importantes es esto Lo que se viene para julio Julio es un mes muy importante para todos los videojuegos Y por lo poco que se aprecia Quiere decir que en julio va a haber las lucas Al parecer parceritos Luz nos está diciendo Que se va a venir otro mega evento Y al parecer este va a tener involucrado dinero En el pasado tuvimos el evento de la nuclear En la cual también se dio un poquito de money Donde los ganadores fueron unos tramposos Y que por ser partner no fueron baneados O sea por ser influencer no los banearon Ya que se aprovecharon de un bug para beneficio de ellos mismos Y ganar dentro del juego Eso era lógico que tenía que ser baneado Pero bueno ya saben como es Blue Strike Y el otro evento es el torneo Elite en América Este torneo también se realizó en el cual hubieron también un gran botín Un premio en efectivo para los ganadores Esta vez me late chocolate que Blue Strike quiere jugársela Y es por nada que Blue Strike quiere sacar esto Obviamente en julio viene Delta 4 Y oiganlos que le digo Delta 4 va a pegar duro En su primera alfa Así que Blue Strike quiere aprovechar que toda la gente está en vacaciones Y pongan los ojos en Blue Strike Ya que para junio Para perdón para julio Se viene Delta 4 Por cierto vamos a estar regalando llave para que puedan jugar Delta 4 En la primera alfa de PC Yo sospecho que este evento de money De las lucas Va a venir de la mano con este Gracias a todos por sus votos El equipo de desarrollo de Blue Strike nunca dejará que tu entusiasmo se apague Los dos modos de juegos más votados Ok, se nos vienen dos modos de juego Buscar y destruir Y el otro es Playda? Paida? No, no sé cómo No sé qué significará Pero lo cierto es que se vienen dos modos de juego Y también creo que podrían estar viniendo para julio Y quizás esta imagen nos está diciendo Que para julio vendría también un nuevo evento para aprovechar Y estrenarnos estos dos modos de juegos nuevos Que podrían estar realizándose en la isla siniestra Aunque esto tiene que ver con la isla siniestra Porque aquí dice Lo quieres, lo tienes Algo pasa en Shooter Island Atentos a la sorpresa que se viene en julio Repito Julio es el mes más esperado por todos los videojuegos Porque aquí es donde está la gente de vacaciones Bueno, la mayoría de los niños Y es una buena oportunidad para coger nuevos jugadores Atraerlos a jugar Y lo otro que se podría estar viniendo es la car 98 Que podrían estar implementándola también en esta actualización grande que se viene Así que ya lo saben, parcero El nuevo personaje podría ser también una skin Y no un nuevo personaje Pero si es un nuevo personaje Estaría muy chido La verdad que si es una skin también Por lo que nos deja ver en esta imagen Se ve hermosa Este personaje apunta a ser la sensación en los últimos días Bro, en estos últimos días Además tendremos dos modos de juegos nuevos Los cuales están a punto de llegar también para tocar tierra Un nuevo evento que trae como objetivo Entretener y regalarle algo de las lucas A la gente de Blue Destra Y por si fuera poco La car 98 estaría llegando también al juego Bro, y ojo Ojo, ojito La cereza del pastel El nuevo botón también estaría disponible Para poder usarlo cuando quieras Ahora podrás agacharte Y también acostarte Acá le pasamos un click viejo Este click nos muestra claramente el botón de acostarse Creo que lo logran o va a apreciar, ¿no? Y también al chico acostándose, ¿no? Aquí se puede observar mejor Ahí está Se va a acostar en este momento 3, 1 Y ahí se acostó Ahí está en el suelo Estas imágenes son de la beta Es un ejemplo de cómo estaría funcionando Este botón En la próxima actualización que se viene, bro Así que eso es bastante locura No olvides dejar tu likeazo Suscribirte si no lo has hecho Recuerda dejar un comentario Para saber qué piensas Y puedas salir así en el próximo video No siendo más, parceritos Yo me despido Chao, chao